Gracias por ver el video. Pero no ha sido posible utilizarlo. Pero no queremos que os quedéis sin hacer su propia aportación. Os va a enviar, bueno, lo siento, pero estáis todos fichadísimos. Vais a recoger la manera de poder hacer vuestras reflexiones y se recogerán con gran placer. Bueno, antes de dar la palabra a Begoña Pedrosa, dos palabras solo. Lo que nos une es la educación. Tenemos que hablar sobre la educación. Tenemos que ofrecerle su espacio y su tiempo a la educación para hablar de ella. Una cosa que ha quedado muy clara en un gran titular es que para hablar de educación primero hay que hablar de los problemas sociales. Y para encontrar soluciones a los problemas sociales tenemos que formular preguntas y para formular preguntas tenemos que tener una mirada poliédrica y atendiendo a ello encontraremos su lugar en la educación. Es decir, a la educación llegan los problemas y se pide a la educación que responda a esas preguntas cuando todavía hay problemas que están sin identificar en la sociedad. Y sin preguntar siquiera y ante temas que están sin responder todavía. Por tanto, hemos llevado a cabo dos procesos aquí. Nos hemos encontrado Eusco y Cascunza y el Gobierno Vasco en este camino. Nos hemos reunido aquí durante estos dos días. Ayer quizá un poquito más tuvimos más problemas técnicos, pero bueno, nos hemos dotado de contenidos. Y tenemos que pensar, sabemos ahora qué preguntas podríamos formular y ese será nuestro recorrido al futuro. Ir encontrando respuestas de manera conjunta desde esta mirada poliédrica. Y Eusco y Cascunza está para ello y siempre estará abierta y abriremos espacios para el debate en estas cuestiones. Por mi parte nada más. Muchas gracias a todas las personas por haber acudido aquí de manera presente, presencial y también de manera online. Comenzamos con 100 personas, nos hemos reunido ya 300. Bueno, vamos a trabajar todos en el mismo sentido. Y ahora, compañía Pedrosa, tienes la palabra. Bueno, es que recasco, Suri. Muchas gracias, Bea. Gracias a ti y gracias a todo el equipo. También creo que han sido dos jornadas muy provechosas. Hemos tratado temas muy profundos y he traído algo preparado, lo tengo ahí, he ido apuntando unas ideas, así que seré muy breve. En primer lugar, quisiera felicitar a todos y a todas las personas que están aquí. Es sábado, estamos ya cansados y hay que poner en valor el hecho de que estemos aquí reflexionando en torno a la educación, debatiendo en torno a la educación. Destacaría tres, cuatro ideas. Hay mucho que decir, mucho que contrastar, todavía mucho que pensar, pero creo que teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar ahora mismo, aquí es el momento, tenemos la oportunidad de abrir nuevos caminos, pero sobre todo de ilusionar a nuestra comunidad. Y lo digo de todo corazón, creo firmemente que es el momento para hacerlo y para esto necesitamos hablar, debatir con apertura, como hicimos ayer, como hemos hecho hoy aquí. También hemos abierto este debate en los centros educativos. No es fácil, y quisiera destacarlo, no es fácil el trabajo que se hace en los centros educativos. Si hay algo que hemos aprendido y hemos visto en estos últimos años, es que el compromiso es real en nuestros centros educativos. El compromiso es real. Real es además un pilar de nuestra sociedad, un espacio para la cohesión social. Sin embargo, tenemos retos, no sé quién hablaba de retos, creo que Daniel hablaba de retos. Tenemos grandes retos por delante a los que debemos responder, mirar de frente. Ayer hablábamos aquí de segregación con toda transparencia y creo que hay muchos retos potentes también en cuanto a la segregación, pero ya estamos en ello, estamos conociendo experiencias locales, escuchando, estamos practicando mucho la escucha y diría que se está teniendo en cuenta toda la comunidad educativa. Veo aquí a personas que se encargan de inspección, veo a padres y madres, docentes, porque esto es un trabajo de todos y todas. Y diría que en este momento debemos buscar sinergias y hemos podido hablar de lo macro, de lo meso y de lo micro. Y en lo micro hemos visto que existen maneras para hacer las cosas de otro modo. Y es posible, por lo tanto, veremos a dónde nos lleva esta experiencia, pero creo que hemos recibido una serie de claves. Ayer, Bonal creo que nos lanzaba una clave que era la del consenso. Estamos hablando de un pacto y este consenso mínimo será necesario. Debemos construir este suelo común en todas las comunidades. Lo sencillo que sería emitir un decreto, pero para llegar ahí, antes queremos hacer todo un trabajo en las pequeñas comunidades y en el sistema educativo de lo macro a lo micro. Y creo que en este momento estamos haciendo un ejercicio de toma de temperatura, aunque como se dijo ayer, ya se han escrito muchísimos informes sobre este tema. Todavía tenemos que seguir aprendiendo para hacer las cosas bien. Y creo que se trata de procesos que hay que abordar con calma. Hoy hemos hablado de conocimiento y la verdad es que he disfrutado muchísimo, muchísimo. Escuchando todo lo que se ha dicho, hemos empezado a las 9 y media de la mañana, son las 2. Y yo todavía estoy aquí fresca como una lechuga. He dormido poco, pero estoy muy bien. Y creo que aquí surgen nuevas preguntas y creo que también es el momento de repensar el currículum. Y hay personas que están dedicadas a esto en cuerpo y alma en este momento. Y bueno, creo que se ha acertado de pleno con las intervenciones que hemos podido oír en esta segunda parte de la mañana. También necesitamos acercarnos más a los centros educativos. Tenemos pequeñas escuelas con unos proyectos educativos de verdad impresionantes. Así que creo que también es el momento de recoger estas buenas prácticas que tenemos en nuestras escuelas. Tenemos procesos de aprendizaje basados en competencias. Y como decía Sabin también, si queremos mirar al futuro tenemos que cambiar las cosas. Necesitamos hablar del perfil del profesorado con calma, pero tenemos que abordar este tema. Hablar de qué tipo de aulas tenemos, de qué profesorado tenemos también. Y antes en el recreo, entre comillas, lo hablaba con Gema Gonzalo, hablaba del tema de la autonomía. Tampoco hemos hablado mucho de la autonomía en sí, del liderazgo para el desarrollo y activación de la autonomía. En nuestros centros educativos tendremos que empoderar a los equipos que tenemos muy importante. Es un elemento fundamental. Y estamos también escuchando a los equipos directivos de los centros educativos cada día. Y de ahí empieza este proceso de construcción. Así que una vez más diría que nos encontramos ante un momento interesante, hermoso e ilusionante. Y hoy quizás hemos sido un poco pesimistas también, pero debemos hacer explícitas estas ilusiones. Hemos vivido momentos muy duros. Y para terminar, diría solamente que ya estamos en marcha y esto es lo más importante. Hay mucho que tenemos que cambiar, pero debemos contar con las personas que tenemos. Tenemos que activar este equipo humano que tenemos, activar las acciones. Y recuperar la pasión por el conocimiento. Saben, al 100% de acuerdo. Apreciar el conocimiento es muy importante. Y ahora que estamos hablando también sobre el currículum, destacaría que es importante no perder de vista qué estamos haciendo. No perder el qué. Pedro lo ha comentado antes, ¿no? Contenidos, competencias. La pregunta es cómo queremos hacerlo, cómo queremos organizarnos en nuestros centros educativos para hacer el nuevo currículum. Es una reflexión que ya hemos puesto en marcha y no podemos poner en competencia mis contenidos, tus contenidos. Lo que tenemos que hacer es poner todo esto al servicio del desarrollo del alumnado. Y ahí entraría en esa interdisciplinariedad de la que se ha hablado. Ahí es donde tenemos que ubicarnos. Tenemos que escribir el decreto también y se publicará. Pero las cosas no terminan ahí porque tiene que ser un proceso dinámico. Debemos seguir trabajando y desarrollando la educación. Y diría algo que decía Gonzalo, y lo digo de forma explícita. Ahora, el pacto educativo es un momento fundador y creo que lo que tenemos que hacer realmente es escribir esos compromisos de medio y largo plazo, desarrollarlos y llevarlos a cabo. Porque el pacto se debe llevar a cabo en los próximos años. Por tanto, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Diría muchas más cosas, pero creo que ya es el momento también de tomar algo y comer. Así que muchas gracias por su asistencia, sus aportaciones y continuaremos colaborando y reflexionando. Gracias.